Andrea Legarreta borra a Alfredo Adame de una imagen que compartió para despedirse de Talina Fernández y las críticas le llueven. Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al video si te gustó e interesó la nota. Actriz y conductora causó polémica tras despedirse a través de redes sociales de la dama del buen decir. Y es que Andrea publicó una imagen de cuando coincidieron trabajando juntas en el matutino de hoy, en donde también laboraba Alfredo Adame. En la imagen que Andrea compartió para despedirse de Talina estaban plasmados Sofía Villalobos, Marta Carrillo, Talina Fernández, Toño de Valdés, Andrea Legarreta y Alfredo Adame. Una época en la que laboraron juntos y todos eran amigos. Pero la sorpresa fue que Andrea decidió borrar de la imagen a Alfredo y compartirla al público. Al lado de esta imagen que compartió Andrea, como parte de su despedida para Talina, escribió lo siguiente. Nos llevaste de la mano como titular y maestra hace 25 años. Nos llenaste de amor y dulzura, de risas y enseñanzas. Gracias por todos los momentos compartidos. Gracias por los consejos. Gracias preciosa, preparada, con unas pláticas deliciosas, maternal, fuerte y maravillosa mujer. Te guardo en mi corazón. Sé que de esa invitación que me hiciste hace unos días en pausa. Ya llegará ese día en que nos encontremos de nuevo, reina linda. Vuela a los brazos de tu dulce Mariana. Siempre vivirás con nosotros. Obviamente su despedida y hermosas palabras pasaron a segundo término, con la acción tan drástica que tomó Andrea sobre la imagen de Alfredo Adame. Los encontronazos entre estos dos han sido muy sonados y rudos, al grado de que Andrea ha estado a punto de demandar al personaje que es ahora Alfredo Adame, por las innumerables ofensas que han lanzado en su contra, de manera constante y desde hace años. Por otro lado, algunos cibernautas no lo tomaron de buena manera, pues no dudaron en expresar su opinión. Comentarios como, ¿Acaso hay algún día donde Andrea Legarreta no termine exhibida por sus ridículeses? Literalmente Andrea le dijo quítate perra, bien aplicado, que tipa tan ridícula, es un momento solemne, debió buscar otra foto y ya. El photoshop es mi pasión, fueron algunos de los comentarios más llamativos en la publicación de Andrea. Mientras que otros lo tomaron con humor y tono de burla, asegurando que incluso se lo merecía por ser tan malo y obsesionado con la conductora de hoy. ¡Suscríbete al canal!